La última llamada para todos los pasajeros en el vuelo 350, con vecinos a Málaga en la puerta 683. Todos los pasajeros tienen que estar a la puerta en el vuelo. Última llamada para todos los pasajeros en el vuelo 350, se han invitado a su quince un poco más de cuidado. La última llamada para todos los pasajeros en el vuelo. La última llamada para todos los pasajeros en el vuelo. La última llamada para todos los pasajeros en el vuelo. La última llamada para todos los pasajeros en el vuelo. La última llamada para todos los pasajeros en el vuelo. La última llamada para todos los pasajeros en el vuelo. La última llamada para todos los pasajeros en el vuelo. La última llamada para todos los pasajeros en el vuelo. La última llamada para todos los pasajeros en el vuelo. La última llamada para todos los pasajeros en el vuelo. La última llamada para todos los pasajeros en el vuelo. La última llamada para todos los pasajeros en el vuelo. La última llamada para todos los pasajeros en el vuelo. La última llamada para todos los pasajeros en el vuelo. La última llamada para todos los pasajeros en el vuelo.